El toro del corrido Lupillo Rivera viene dispuesto a todo para reconquistar su público en el 2012. Cae un poco tu carrera, vuelves a empezar y vienes con todo nuevamente, ¿no? Pues es el albur de esta vida, ¿no? Es el albur de la vida del espectáculo y pues tienes que aguantar vara, ¿no? Son cambios que hay en la vida, hay cambios de músicas, hay cambios de estilos, hay cambios de todas las cosas y pues son cosas que tiene que aguantar uno como artista en esta carrera, ¿no? Entre esos cambios que hay en la vida, ¿qué cosa te arrepientes de haber hecho para que haya caído un poco tu carrera? De nada, no me arrepiento de nada, yo todo lo he hecho con el corazón, lo he hecho de frente como debe de ser, no le he buscado la espalda a nadie y no me arrepiento de nada, yo sigo delante como soy. ¿Lupillo sigue siendo el toro del corrido? Hace mucho que no grabo corridos, pero pues la gente así me identificó, ¿no? Saludos para todos, me somos de estrella, tal vez soy Lupillo Rivera y no me la cambien, dale. Para en vivo, Nixon Hernández.